En su derecho a réplica, el jefe de área de la Policía Estatal en la Región Media, licenciado Oscar Cortero Moreno, dijo que elementos a su cargo que atendieran el accidente suscitado en la comunidad de La Noria, perteneciente a Cárdenas, actuaron conforme a derecho. Esto a la denuncia ciudadana que hiciera, padre e hija, respecto al presunto abuso policial de que fueron víctimas. En referencia a ese caso en particular, te comento que los elementos que pusieron o que tomaron conocimiento de ese hecho, hicieron la documentación correspondiente, hay certificados médicos, hay puestos a disposición ante la gente del Ministerio Público, los peritajes también se entregaron en tiempo y forma, así que nosotros tenemos la documentación pertinente para deslindar cualquier responsabilidad o aclarar cualquier situación que por ahí no sienta alguna de las partes que ha sido complementada correctamente. El caso está todavía en la mesa del Ministerio Público, no se firmó ningún acuerdo, los elementos no participaron en ningún convenio, tanto es así que los vehículos todavía están a disposición, no los han recogido. Bueno, ellos manifiestan que no tuvieron contacto más que con personal de la ambulancia que los atendió, a la persona lesionada, ellos fueron los que le traen los datos, y te comento, hay certificados médicos en donde determinan su situación física de las personas, de todas las personas que estaban ahí en el lugar.